A tu vida llegar, para juntos caminar Y a tu lado estar, a tu lado Ir cumpliendo sueños que haremos verdad Yo tengo un brillo especial, mi compañía es ideal Todo a tu lado es real, juntos ya nada será igual Tu mejor lugar es contigo Todo puedo dar, si eres contigo Disfrutar de la vida lo mejor Te voy a conquistar por notas de amor Tu mejor lugar es conmigo Todo puedo dar, si eres contigo Disfrutar de la vida lo mejor Te voy a conquistar por notas de amor Con notas de amor Oh 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 Gracias por ver el video.